Coge algo para picar y ponte cómodo porque estoy a punto de contarte la historia de mi vida. Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vengo a hablaros de Por 13 Razones. Ya sé lo que estáis pensando, estoy muy atrasada, todo el mundo ha hablado ya de la serie, pero es que yo no la había visto hasta esta semana pasada. A principios de mayo leí el libro, no me gustó nada, ha sido la peor lectura que he hecho en lo que va de año, no está mal, en el mes de mayo ha caído la peor lectura del año. Creo que es un libro que está mal escrito, yo no le estaba siguiendo, no sé, yo en algunos momentos me he perdida, no sé si es problema de la traducción, yo el libro lo cogí con muchas ganas, pero es que no me ha gustado nada y la verdad es que os recomendaría que si no lo habéis leído, teniendo ya la serie, que os lanzéis directamente a ver la serie que os va a gustar muchísimo más. Hola, soy Hanna, Hanna Baker. La verdad es que la serie me ha gustado, la he disfrutado entre comillas, porque el tema que trata no es para disfrutar. Y la verdad es que creo que aborda temas muy importantes, no solo en torno al acoso escolar, sino a las relaciones padres e hijos, a las relaciones de los educadores con los alumnos en el instituto. Y la verdad es que creo que es una serie necesaria. Tan necesaria como para que deba de ser proyectada en los institutos y sea divisionado obligatorio, no lo sé. Creo que lo mejor es que cada uno la vea en su casa y saque las conclusiones que estime pertinentes en torno a la historia de Hanna Baker. Te gusta, Justin. Cosas que no me han gustado de la serie. Han sido pocas, la verdad, porque ya os digo que en general me ha gustado mucho. Quizás los tres primeros episodios son bastante lentos, les cuesta arrancar bastante y al principio se hace un poco cuesta arriba, ya os digo, porque el ritmo es bastante pausado. Pero yo creo que ese ritmo responde un poco a los sentimientos de Clay, que ya sabéis que Clay Jensen es el protagonista. Conoceremos la historia de Hanna a medida que Clay va escuchando las cintas. Es uno de los últimos que tiene que escuchar las cintas. Y que ese ritmo lento responde un poco a los sentimientos de Clay. Él escucha las cintas lentamente porque lo que ha pasado le duele mucho, porque se siente culpable de lo que ha pasado y porque se siente tremendamente incómodo escuchando esas cintas. Sí que es verdad que luego la serie remonta, como en torno al cuarto o quinto episodio, va tomando ritmo, el personaje de Clay va mejorando mucho y va tomando mucho más protagonista, mucho más protagonismo, al final es él el protagonista de la historia. Se convierte en un justiciero, digamos, y la verdad es que es un protagonista al que le acabas tomando cariño y con el que acabas empatizando bastante. Otra cosa que no me ha gustado de la serie y no me ha gustado nada ha sido el personaje de Tony. Responde un poco a lo que de él se ve en el libro, es el encargado de custodiar las cintas, es la persona a la que entrega la cinta y es el que se tiene que encargar de que esas cintas se escuchen y que vayan pasando de una persona a otra. Pero sí que es verdad que es un personaje un poco pesado porque siempre aparece detrás de Clay cuando algo malo le va a pasar, es como su ángel de la guarda y en algunos momentos llega a agobiarte un poco esa situación. Y la verdad es que es un personaje que no me ha gustado mucho porque creo que la serie está un poco mal desarrollado porque a medida que van avanzando los episodios, él de alguna manera va manifestando que era muy amigo de Hannah, pero luego en los flashbacks de la vida de Hannah en el instituto y en un poco lo que fue su historia, tampoco vemos muestras de esa amistad tan estrecha que por lo visto les unía. Así que el personaje de Tony, la verdad, aunque necesario, no me ha gustado mucho. Quitando eso, ya os digo que ha sido poco lo que no me ha gustado, creo que es una serie que convendría ver a cualquier edad, a los 15 años te vas a quedar con una lectura de ella, a los 25 te vas a quedar con otra lectura de ella y a los 35 que tengo yo me he quedado con una lectura también de ella. Me gusta cómo trata el tema del acoso, porque no trata el tema del acoso como algo que tenga que ser evidente. Quiero decir, para acosar a alguien no es necesario chillarle por el pasillo del instituto o insultarle a gritos por el pasillo del instituto o pegarle una paliza o meterle una cabeza en un váter. Comportamientos mucho más sutiles, comportamientos que infringimos a los demás pensando que son graciosos o que son divertidos o por hacer una gracia, pueden al final derivar en un acoso. Y tenemos que medir las consecuencias de todo lo que hacemos en relación a los demás. ¿Por qué no se atreven a poner carteles de no jodas a los demás? Porque a nosotros nos puede parecer muy graciosos, pero si no empatizamos con los demás y no nos ponemos un poco en la piel de la persona que tenemos enfrente, nunca vamos a entender las consecuencias de nuestros actos y que esos actos pueden tener reflejo en las otras personas. Al principio la lista me pareció una estupidez. Por ejemplo, el tema de la lista. Hacer una lista de quiénes son las chicas más guapas de la clase, quiénes son las más feas. A priori, eso a lo mejor puede parecer una cosa que se hace para hacer una gracia, pero eso al final acaba terminando en una situación complicada para la persona que ha tenido que sufrirla, como vemos en la serie. Me gusta mucho cómo se trata el tema de las violaciones, me ha encantado. Venga, ¿no quieres jugar un ratito? En el momento en que una persona dice no, es no y punto. No hace falta que chille, no hace falta que se revuelva, no hace falta que te pegue. Si una persona dice que no, se acabó y ya está. Y me encanta cómo está tratado el tema de la violación. La verdad, me ha gustado mucho porque creo que lanza un mensaje muy directo y muy útil y es que no hace falta chillar, no hace falta pegar, no hace falta revolverse. No, es no y punto. Y a mí, sobre todo, lo que más me ha gustado de la serie ha sido, lo que más me ha gustado, lo que menos, como madre. Es la relación que tenemos con nuestros hijos y la relación que se refleja entre padres y hijos en la serie. Y han vuelto a llamarte al instituto. Todos los adultos de la serie están a por uvas. Nadie se está dando cuenta de lo que está pasando y son sus hijos. Los padres de Hannah no se dan cuenta de que su hija se va a quitar la vida. No es que no se estén dando cuenta de lo que está sufriendo el instituto, es que no están viendo que su hija está mal. Es que siempre salen, además me gusta cómo se los representa, porque siempre salen discutiendo sobre temas de dinero, sobre temas de trabajo y nunca prestandole atención a ella y nunca discutiendo sobre temas de su hija. ¿Y si descubrimos algo que no queremos saber? Y la verdad es que resulta muy apabullante. Se presenta la relación padres e hijos y cómo se presenta la relación que tenemos con los hijos. Los padres de los acosadores, los padres de aquellos chicos que aparecen en las cintas, todos, en algún momento de la serie, salen diciéndoles a sus hijos que lo han hecho muy bien, que están orgullosos de ello y que Hannah estaría orgullosa de ello. No tienen ni idea de lo que están haciendo sus hijos en el instituto. Y eso me parece muy grave. Están acosando a una persona que es más débil a una persona que es nueva. Y nadie se da cuenta de eso. El psicólogo del instituto tampoco se da cuenta de nada. Hannah le pide ayuda y tampoco se da cuenta de nada. El director del instituto no tiene ni idea de lo que está pasando en su instituto hasta que uno de los alumnos se suicida. Entonces me parece muy brutal la manera en la que se presenta la relación entre adultos y adolescentes, educadores y alumnos y padres e hijos. Creo que deberíamos de tener más cuidado de mirar a nuestros hijos. Si no somos los adultos los que les damos esas armas para enfrentarse al mundo, difícilmente ellos van a poder acceder a ellas solos. Ya os digo que es una serie que me ha gustado, os la recomiendo mucho. El libro no. Si queréis lecturas sobre el acoso escolar, os dejaré por aquí un vídeo que hice el año pasado con unas lecturas estupendas sobre el acoso escolar, iros al vídeo de la semana pasada, os habléis de la lección de Agus, que es un vídeo genial sobre el acoso escolar, reflexionar sobre este tema porque es un tema muy necesario y sobre el que merece la pena hablar y debatir. Y ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios lo que queráis. Me encanta leerlos, contestarlos. Y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. ¡Gracias!